Radio 5 Cádiz Salud En nuestro tiempo de entrevista que los martes dedicamos a salud pública hoy vamos a hablar del programa de cribado del cáncer de colon que se va a extender tras su pilotaje en el Centro de Salud de Loreto Puntales para ello está con nosotros Antonia Luque, la directora de asistencia del Instituto de Atención Primaria Bahía de Cádiz La Janda Muy buenos días y bienvenida Hola, buenos días Si le parece, primero explicamos en qué consiste el cribado del cáncer de colon Si te parece, defino qué es cribado en primer lugar Me parece bien El cribado es una estrategia sanitaria que se aplica a una población determinada y lo que se pretende es identificar enfermedades de manera precoz antes de que aparezca la sintomatología ello tiene como ventaja que mejore el pronóstico, retrasa o anula la mortalidad y cuando instauramos un tratamiento, pues este en sus primeros estadios se puede hacer de una manera menos agresiva por lo tanto la calidad de vida del paciente mejora En el caso del cáncer de colon, pues el cribado consiste en detectar mediante un test muy simple que es la valoración de sangre oculta en heces la presencia de esta sangre y con ello podríamos sospechar la existencia de un cáncer de colon no siempre que la sangre oculta en heces es positiva hay un cáncer de colon solamente en el 3 o 4% de los casos Estamos hablando de un cáncer de los más prevalentes y que además va en aumento me parece, según va pasando el tiempo, ¿no? Sí, en nuestro medio la prevalencia va en aumento sobre todo en el sexo femenino actualmente es el segundo cáncer en mujeres detrás del cáncer de mama el nombre sería el tercero, detrás del cáncer de pulmón y del cáncer de próstata, por este orden ¿Y ese aumento en el caso de mujeres tiene algún...? Pues probablemente por los hábitos de vida, las mujeres antes no fumaban, ahora fuman, antes consumían menos alcohol ahora, bueno, los hábitos se han equiparado a los del varón hace ya algunos años y esto, bueno, pues al final pasa factura, ¿no? Por darte una cifra, el número de nuevos casos en Andalucía al año es aproximadamente 5.700 Ya es una cifra importante, hablábamos antes de que se ha hecho un programa piloto en el Centro de Salud de Loreto Puntales ¿Qué resultados se han obtenido? Pues si te parece, voy a pasar a leerlo porque como son muchos números empezamos en noviembre de 2015 hemos finalizado la primera tacada, por decirlo de alguna manera, pero esto es algo dinámico porque esto va dirigido a personas entre 50 a 69 años Entonces, claro, a medida que la gente va cumpliendo 50 años va entrando en el programa de cribado por lo tanto es algo dinámico que constantemente se renueva Decirte que de noviembre a la actualidad hemos invitado a 4.453 personas a que participen pertenecientes al Centro de Salud de Loreto Aproximadamente la tasa de participación es del 50 al 55% No es distinta al resto de Andalucía, es similar, no es alta, pero es similar De estas invitaciones, 4.453 en 55 casos, había sangre oculta en ese dispositivo Se han realizado 30 colonoscopias porque las otras 25, por una serie de circunstancias que siquiera las detallamos después, no eran necesarias De estas 30 colonoscopias, 11 tenían lesiones Ninguna era una lesión cancerosa Pero había lesiones que a lo mejor en un futuro podían degenerar Y en estos 11 casos, esas lesiones se han estirpado y estos pacientes tendrán un seguimiento estrecho Ha servido de prevención Este es el resultado de la prueba piloto y a partir de esta prueba piloto ya se empieza a extender de forma o a aplicar de forma generalizada, ¿no? Bueno, gradualmente, porque esto conlleva muchos recursos Recursos asistenciales a nivel de atención primaria desde administrativo, enfermero y sobre todo a nivel del hospital en el servicio de digestivo su capacidad para hacer colonoscopias es limitada Entonces no podemos extenderlo a toda la población porque igual llega una avalancha de colonoscopias y son inasumibles Decías antes que la población diana de 50 a 60 A 69 años ¿Y se va a hacer sobre toda esa diana de población? Se va a extender en todo el distrito sanitario que abarca desde Barbate hasta la zona costera Pero, como te digo, lo hacemos progresivamente porque, bueno, no se puede hacer todo al mismo tiempo Vamos a empezar a hacerlo en San Fernando, Cayetano, Roldán y en Conil, solo hay un centro, pues toda la población de Conil y del Colorado ¿Por qué lo hacemos en estas ciudades? Pues porque la prevalencia de cáncer de colon es más alta en esta zona Entonces iremos incorporando ciudades o centros de salud en función del número de casos detectados que nos ha parecido una buena forma de hacerlo ¿No hay un cronograma para saber cuándo podría estar extendido a nivel de toda la bahía? No hay fecha concreta Yo espero que a lo largo del 2017 lo hayamos conseguido ¿Y esto cómo funciona de forma efectiva? O sea, ¿cómo se pone en marcha? Vale Esto tiene una aplicación informática súper potente a nivel de Andalucía pero no nos vamos a meter en las tripas de la aplicación informática porque es complicado hay que hacer un curso para manejarla en condiciones Entonces nosotros, vamos a ponernos en Loreto ¿Vale? A la población de Loreto, de 50 a 69 años le hemos mandado una carta a su casa invitándolos a participar Se le explica en qué consiste y las ventajas que tiene hacérselo Si ellos están de acuerdo van a contestar mediante una carta ya franqueada que iba metida en la primera carta de la invitación ¿Vale? La echan al correo y nos llega a nosotros Que dicen que sí Se le vuelve a mandar otra carta a su casa que ya contiene el kit de recogida de muestras Y se le dan las explicaciones de cómo recogerlo Una vez que han recogido la muestra de heces depositan el kit en el centro de salud y el centro de salud es el que se encarga de gestionarlo y mandarlo al laboratorio del hospital Puerta del Mar que es el referente Que es negativo Se le comunica por carta Que es positivo Desde salud responde Llaman al paciente y le dan cita en su centro de salud con un enfermero que se encarga concretamente de esto Hay un enfermero referente del programa Se entrevistan con este enfermero y en base a la anamnesis que se realiza se deriva al hospital o no Me gustaría incidir en una cosa a la que hacías antes referencia y es que el hecho de que si alguna persona que participa en el programa se le detecta sangre en las heces esto no supone que tenga cáncer No, no, para nada Puede haber circunstancias que son mucho más frecuentes afortunadamente que el cáncer de color rectal que hacen que aparezca sangre oculta en heces por ejemplo las hemorroides es la más simple también los pólipos que son formaciones benignas que están dentro del intestino y pueden hacer que haya sangre en la caca aunque no se deteste pero que como te digo solamente el 3% o el 4% de los casos podría desembocar en un cáncer de colon Una cosita, perdona se me ha olvidado decirte que los que son negativos se les vuelve a invitar cada dos años hasta que salen del programa por edad Es un poco como lo que se hace con el cáncer de mama Efectivamente, es similar La participación es voluntaria hacía referencia antes a que en el pilotaje que se ha hecho en torno a uno de cada dos un poco más 50-55 El ideal sería obviamente que todo al que se le cita acuda Claro, pero eso no ocurre Vamos, eso... Creo que nunca o casi nunca Sí, porque las ventajas son... Bueno, son todo ventajas Quiero decir, además es un sistema en principio indoloro no tiene... Absolutamente indoloro no tiene a lo mejor la molestia de la mamografía o de la citología ¿no? Este, nada simplemente recoger la muestra de caca al que sea un poquito más escrupuloso le costará más trabajo que el que no pueda porque realmente no cuesta ningún trabajo Para el sistema sanitario público hacía referencia antes que es un programa complejo ¿no? De mucho esfuerzo Sí, sí y una inversión económica y además también permíteme que lo diga una sobrecarga por los profesionales porque esto lo estamos haciendo con la misma plantilla de trabajadores que tenemos tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención hospitalaria el laboratorio en el servicio digestivo Entonces, bueno estamos encantados de hacerlo pero esto supone un esfuerzo más pero que creemos que es ventajoso y merece la pena ¿Tenéis constancia de que se haya aplicado en otras zonas del país o en otros puntos? ¿Y qué resultado? En Andalucía se está haciendo igual que en Cádiz pilotando primero en un centro tipo por llamarlo de alguna manera y después se va extendiendo de manera progresiva En el resto de España pues no tengo datos supongo que en algunas comunidades existirá lógicamente porque esto es un es un cribado que se extiende a toda la población que está recomendado a nivel universal ¿Hacías antes referencia para acabar ya muy rápido de forma muy rápida a factores de riesgo ¿Cuáles son? Si es que los hay Un poco lo mismo de siempre que lleva una vida sana en cuanto a la alimentación pues una alimentación rica en fibra verduras, frutas una alimentación tipo mediterránea con poca carne roja poca grasa hay que hacer un poquito de ejercicio físico controlar el peso y evitar hábitos como el alcohol y el tabaco y así podemos prevenir el 50% de los casos Pues con eso concluimos porque se nos agota el tiempo Muchísimas gracias Antoña Luque la directora de asistencia del sitio de atención primaria Bahía de Cádiz por estar aquí Muy buenos días Gracias a vosotros